Buenas tardes, me llamo Estrella Marina Echerno Sánchez y le quería dedicarle una canción a todo el público, este, yo, este, perdón de la puerta de valor. Gracias a las puertas de valor, déjame entrar para diseminar Dios, con todo mi corazón que ya no aguanto más, no, 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 no que es la realidad Daria, Daria, de mi corazón